Pues ahí desde el comienzo, tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras, el izquierdo derecho, cualquier que tú seas más cómodo con, y tú vas a levantar ese pie aproximadamente sin fuga de piso, así, tú vas a contar 1, 2, 3, y vas a seguir contando hasta que yo le pare lo que tú estás mirando lo de tu pie, ¿ok? ¿todavía no, José? ¿Entiendes las instrucciones? Hasta que yo le pare, ¿ok? Me está gustando este... ¿Puedes comenzar? He dropped soy rice, and he also urinated on himself. ¿Vamos a bajar tu vidrio, hijo? ¡Oh, no! 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 ¡Mam! ¡Hey! I just lost my first toy, mam. ¿Dónde está? I don't know where it is. ¿Eso que me ha ido. Por ahí debe de andar, o ¿o qué va a buscar? ¿Ya no pitaron? ¿No puede pitar? Eh, no, mami, ya. ¿Ya? Ya no quiere José que pite, gordo. ¿Es demasiado? Estamos molestando a otra gente. ¿Es demasiado? Estamos molestando a otra gente, dice el Mañoso. Se están metiendo para dentro, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos. Qué bonita, qué bonita está mi vecinita. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita. Vamos. No te he oído. Vamos. Vamos. La policía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se curo y se curo y se curo y se curo Alfredo Elizabeth grand Yes El El E El 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 ¡Suscríbete al canal!